Quiero emborrachar mi corazón para pagar un loco amor que más que amor es un sufrir. Y aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos de los besos de otras pocas. Si su amor fue flor de un día, ¿por qué causa siempre mía esta cruel preocupación? Quiero por los tantos mi comparsa para después así brindar por los fracasos del amor. Nostalgias de escuchar tu risa loca y sentir junto a mi boca con un fuego su respiración. Angustias de tenerme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto le habrá de amor. Hermano, ya no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más decir. Desde mi triste soledad me caen las rosas muertas de mi juventud. Nostalgias de escuchar tu risa loca y sentir junto a mi boca con un fuego tu respiración. Nostalgias de tenerme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto le habrá de amor. Uh, hermano, ya no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarme, ni decirle que no puedo más decir. Desde mi triste soledad, de cargas rosas muertas en mi juventud.